Bueno, buenas tardes, empiezo otra vez. Mi nombre es Rosa María Yahweh y os hablo en nombre de todo el equipo de la Fundación Cereza de Santo Nino y CINIA. Quiero daros la bienvenida. Estamos muy contentos de poder ser el lugar elegido para este Foro de Cultura y Medio Rural del Ministerio. Y por eso quiero agradecer tanto a las autoridades como a todos los ponentes, investigadores, a todos vosotros que os hayáis acercado hasta aquí y que en realidad qué lugar pueda haber más adecuado para este tipo de foros como una fundación que en este caso no es pública, es privada, pero que sí que está enclavada y sí que está volcada en todo lo que es el mundo rural, el respeto al territorio y el desarrollo del territorio. Nada más. Muchísimas gracias y espero que hasta pronto, que nos veamos en más ocasiones. Bueno, pues muchas gracias Rosa y ante todo agradeceros a vosotros que nos hayáis acogido este encuentro que tiene vocación de ser puntero. Es decir, es un tema, creemos que poco tratado, por lo menos en este formato y nuestra intención era potenciarlo. Agradeceros ante todo que nos hagáis de anfitriones, que nos miméis como nos estáis mimando y que vuestro equipo y la Fundación Antonino de CINIA nos estéis tratando tan bien como nos estáis tratando, que estamos encantados de estar aquí. Pasando ya a donde estamos, evidentemente el marco es estupendo. No podemos estar en mejor ubicación por la localidad, por el propio centro, cómo está configurado, cuál es su ideología, qué es lo que pretende transmitir y por estar tanta gente aquí. Creo que se ha quedado gente fuera incluso que quería venir al encuentro y damos lo que damos de sí. Y por lo que veo la asistencia es buena y esperamos que sea un éxito. Pues aquí estamos, como se podría decir, en un sitio que nos recordaría a la cabaña Walden. Es decir, vamos a volver a la naturaleza y a darnos un periodo de reflexión y pensamiento y ya se hemos venido a pensar estos dos próximos días sobre qué hacemos con la cultura en el mundo rural. Este foro lo desarrollamos dentro de un marco más amplio que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Secretaría de Estado de Cultura, que se llama Encuentro Cultura y Ciudadanía, que es un proyecto ya muy consolidado de nuestra Secretaría de Estado y que tiene por objetivo abrir la reflexión y el debate en el ámbito cultural para buscar nuevas formas de pensar, hacer la cultura, poner en valor nuevos proyectos, prácticas, experiencias, enfatizando sobre todo la función social de estas experiencias y la trascendencia que la cultura tiene para la función social desde sus múltiples perspectivas, su carácter educativo, su carácter participativo, su carácter emancipador del ser humano. Son objetivos que convergen en muchos aspectos con lo que hace la propia Fundación Cerezales, que se ha convertido en una referencia y por eso hemos escogido este lugar como adecuadísimo punto de encuentro para compartir estas ideas y abrir este debate. En términos sociales y simbólicos, para el Ministerio es muy importante estar aquí, en este espacio particularmente, para volcarnos con lo rural en términos culturales. Nos permite reafirmar que la cultura es y se hace por y para la persona, por y por todos, por y para todos, con independencia de donde residan, donde habiten, donde trabajen. Nos permite también acercarnos a la ciudadanía, a los colectivos, a las entidades públicas y privadas que trabajan en el territorio, en situ. Y nos permite reforzar también el papel clave que quiere tener el Ministerio a la hora de despertar la sensibilidad y la complicidad con otras administraciones respecto a determinadas políticas. Hemos escogido también León y la comunidad castellano-leonesa para celebrar este primer encuentro y desfocalizarnos de la capitalidad, sacarnos de Madrid y que todos juntos debatamos sobre estos proyectos. ¿A qué hemos venido? La premisa fundamental de este encuentro es saber que la cultura es un papel clave en la zona rural. Es algo que mueve la zona rural. Y ello por muchas razones que voy a tratar de exponer brevemente. La primera de ellas es tratar de conservar lo que es el acervo cultural, lo que es la cultura del mundo rural, que también tiene derecho a su protección y a su propia configuración. No solo por ello, también tenemos que pensar, en segundo lugar, en que la cultura en un amplio espectro debe ser abordada desde formas muy diferentes de entender la cultura. No podemos entender solo la cultura como tal museo, como tal institución, sino que tenemos muchas maneras de ver la cultura y de abordarla. Hay que actualizarla, reformar la cultura que hemos recibido, fundirla con la cultura en un sentido amplio, buscar necesidades y preocupaciones de nuestro tiempo, el diálogo cotidiano entre la tradición y lo contemporáneo. Es el único modo que tenemos a través de estas reflexiones de vincular a los ciudadanos en el medio rural con la sociedad actual, a través de la cultura, para que puedan entender la cultura rural y al mismo tiempo participar en sus procesos. En tercer lugar, también la cultura tiene una dimensión económica y el territorio y la base cultural en la que se desarrolla la propia cultura puede ser en este sentido una plataforma de acción privilegiada para potenciar económicamente todo. Y lo vamos a comprobar en estos días aprovechando ese potencial. También, en cuarto lugar, es muy importante el que la cultura nos ayuda a construir lo que podemos llamar el lazo social, es decir, generar nuevos espacios de convivencia compartido. Tenemos también, por otra parte, la expansión de fenómenos y hábitos que son más modernos, que tienen en gran medida su génesis en contextos rurales. Conceptos como la sostenibilidad, la agroecología, el aprovechamiento de recursos de proximidad, la reutilización, la soberanía alimentaria, la economía de kilómetro cero, por citar algunos, nos muestran cómo el medio rural puede ser también un espacio inagotable de riqueza para la producción de nuevos sentidos y actitudes de cultura en mayúsculas, plenamente vigentes y en regeneración constante. En definitiva, ¿qué vamos a buscar? Profundizar en todas estas razones que nos han reunido hoy aquí. Que, como os he dicho antes, forman parte ya de lo que es el encuentro cultura y ciudadanía y de sus objetivos. Vamos a buscar sistematizar y al final ofrecer conclusiones que podamos exportar para que se utilicen en amplio espectro. Una de las cuestiones clave transversal que también buscamos en este foro es la necesidad de subrayar el papel esencial de la cultura, de las nuevas formas de pensar en la cultura y de los procesos culturales, tanto a largo plazo como en permanente desarrollo, así como las estrategias de desarrollo demográfico. Es el momento de pensar menos, si queremos, en infraestructuras materiales y pensar más en infraestructuras humanas y sociales, en espacios y modos de convivencia, en modos de relación desarrollados a partir de imaginarios colectivos. Esto es justamente lo que la cultura ha venido realizando desde sus orígenes y, precisamente, la cultura, entendida como un elemento estructural que funda, cohesiona, que da forma, que identifica, que fortalece el organismo social de cada comunidad y, en especial, si esta es de tamaño reducido, es motivo más que de sobra para reunirnos aquí y hablar de estos temas. Debemos pensar en esta cultura que parte de una herencia recibida que es capaz de impulsar procesos de recuperación, de reformulación, de instaurar dinámicas que tienen innovación y desarrollo económico y, también, de tejer vínculos sociales. Es una cultura que nos permite, también, integrarnos en nuestra época, no solo recibir una herencia, sino integrarnos en nuestra época y entender lo que es nuestra época. Una cultura, en definitiva, que sirve para refundar la realidad de nuestros pueblos. Es una idea de cultura particularmente necesaria en el medio rural de ritmos lentos, de ciclos largos, que, en realidad, construye ciudadanos y ciudadanía. En suma, tenemos mucho de qué hablar y lo vamos a hacer aquí divinamente. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Soy Mar Sancho, la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León. Y os doy la bienvenida a todos los que venís de fuera, algunos lo hacéis desde aquí, para el mundo rural de Castilla y León. Un territorio que es eminentemente rural, un territorio muy amplio, con 95.000 kilómetros cuadrados y solamente 2.447.000 habitantes, con una densidad de población muy pequeña y con un alto patrimonio cultural y con un amplísimo bagaje cultural también en todo ese entorno rural. Por ello, quiero agradecer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el hecho de que haya tenido en cuenta esta tierra y, concretamente, Cerezales, a través de la Fundación Antonino y Cinia, para invitarnos a todos a la reflexión y a sacar conclusiones en ese entorno. Yo me sumo a las reflexiones también desde la Junta de Castilla y León, donde en el ámbito cultural nos guiamos por dos premisas fundamentales, la integración social y la integración territorial. Y, para ello, la ligación entre cultura y medio rural es fundamental. Permitidme poner algunos ejemplos de ese trabajo cotidiano en el que queremos llegar y buscamos extendernos a todo este amplio territorio. Lo hacemos a través de todas las iniciativas vinculadas a nuestro plan de lectura, donde nuestra amplia red de bibliobuses alcanza a casi 1.800 municipios en Castilla y León. Lo hacemos también en el ámbito divulgativo de las artes escénicas, donde apoyamos e impulsamos tanto la red de teatros como de circuitos escénicos en un centenar de poblaciones rurales. Lo hacemos también llevando exposiciones a un total de unos 100 municipios rurales cada año, ciclos de cine, también en esa tesitura, apoyando museos que en Castilla y León alcanzan casi los 300 en el medio rural. De hecho, estamos trabajando ahora en el nuevo directorio de museos de Castilla y León con ese componente territorial muy importante y a la par, pues queremos también que esa cultura viva y no ligada a infraestructuras que mencionaba el director general esté muy presente en el medio rural y organizamos o apoyamos una treintena de festivales de distintas disciplinas en Castilla y León, alguno de los cuales está aquí también presente en esas jornadas. Pongo el ejemplo de FETAL, un festival creciente en una población que tiene poco más de 100 habitantes. Ejemplos como estos son los que seguramente se pongan en conversación a lo largo de estos dos días y por ello pues me sumo también a esas reflexiones, a la felicitación por la propuesta, sin duda alguna muy interesante y solo para concluir quiero añadir un cariñoso recuerdo a Antonino Fernández. Yo estuve viviendo varios años en México, éramos vecinos, todos los jueves a esta hora de la tarde conversábamos un rato. Seguramente sea la persona de la que más he aprendido en la vida desde el punto de vista cultural, empresarial y humano sin ninguna duda. Por eso me satisface y me llena de emoción el estar hoy aquí en la Fundación precisamente hablando de algo tan trascendental como cultura y medio rural. Así que muchas gracias al Ministerio y gracias a todos. Bueno, pues como ya se ha comentado proyectos culturales vamos a ver muchos estos días en las zonas rurales y vamos a conocerlos de primera mano porque estáis aquí muchos de sus protagonistas. esta acción cultural en el ámbito rural es que es probablemente la menos visible a nivel estatal en comparación con los proyectos que se llevan a cabo en los grandes municipios. Desde la Subdirección General de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas que depende de la Dirección General de Industrias Culturales nosotros tuvimos la experiencia en 2012 y 2013 unas convocatorias de ayudas a entidades locales en la que uno de los criterios de valoración era favorecer el reequilibrio territorial en la oferta cultural potenciando el medio rural. Y estuve precisamente ayer repasando un poco todos esos proyectos seleccionados en aquellas convocatorias y bueno pues la verdad la mayoría eran actividades de verano que se concentraban en los meses de verano cuando la población crece porque vienen todos los veraneantes eran festivales sobre todo de música de artes escénicas y de literatura pero hay otros muchos proyectos que son los más difíciles de ver desde la administración central que precisamente a raíz de la iniciativa de Benito de Benito Burgos está aquí de la celebración de esos encuentros a los que se ha referido ya el director encuentros de cultura y ciudadanía se empezó a darle más visibilidad a ese tipo de iniciativas de proyectos culturales que se hacen por y para los habitantes del ámbito local y en particular en este caso nos centraremos en el ámbito rural conoceremos esos ejemplos e intentaremos también reflexionar sobre qué podemos hacer desde la administración central para darles más visibilidad y que se repliquen las buenas prácticas en otros territorios antes de ceder la palabra a Benito quería comentaros que hemos montado allí lo veis al fondo un stand sobre los programas europeos de ayuda a Europa Creativa y el punto europeo de ciudadanía el programa Europa con los ciudadanos tenéis también a vuestra disposición un librito con una selección de los proyectos que os pueden interesar proyectos que fueron seleccionados y han recibido esa financiación europea espero que os animéis vosotros también a presentaros y buscar esa financiación y esos socios europeos que son necesarios para montar un proyecto están por aquí Miguel y Manuel que ahora mismo no veo pero están sentados entre vosotros allí al fondo los veis camisa azul clarita y gris y no veo mal pues por favor acercaros allí en algún momento de estos dos días para que os informen para que conozcáis estos programas y todavía no los conocéis y sin extenderme más cedo la palabra a Benito Burgos para que nos cuente todo lo que va a acontecer en estos dos días en Cerezales gracias nuevamente reitero las gracias a la Fundación Cerezales por hospedarnos y acogernos aquí y tratarnos también con tanta amabilidad y con tanta generosidad un par de detalles antes de carácter práctico recuerdo para los que todavía no lo sepáis que estamos retransmitiendo en streaming por si queréis compartirlo con amigos compañeros colegas también lo volcaremos ya en diferido en el canal de vídeo del Ministerio en el canal de Youtube para que aquellos que no puedan conectarse hoy o no estén aquí pues lo puedan ver en diferido os recuerdo también que hay un hashtag que es Cultura Rural ahí lo tenéis también podéis interactuar aquellos que estéis conectados a Twitter pues bueno reportáis también al mundo lo que aquí sucede yo lo que quería quería sobre todo hacer una reflexión retrospectiva de por qué hemos llegado aquí y porque me parece muy interesante hacer esas tecnologías a ver dónde venimos y hasta dónde hemos llegado de momento hoy el encuentro Cultura y Ciudadanía arranca en 2015 en 2015 donde elegimos como iloconductor la cultura local la cultura de proximidad a partir de un concepto de construcción de ciudadanía que eran cultura y ciudadanía los elementos los ejes claves de ese encuentro y claro cuando pensamos en el local pues había prácticas muy interesantes que estaban ocurriendo en las grandes ciudades pero también había prácticas interesantísimas que estaban ocurriendo en municipios pequeños y pensamos que era imposible dejar fuera de esa conceptualización de esa tematización del encuentro a todo lo que estaba sucediendo en el medio rural de hecho ya en el propio comité convocamos a algunas personas que representaran ese mundo que lo conocieran bien y ya desde el inicio incluimos a personas proyectos que trabajasen en esa dirección por ejemplo en la primera edición tuvimos a escarpia con Miguel Ángel Moreno que es un proyecto en el carpio de arte relacional contemporáneo en un pueblo de 4 o 5 mil habitantes tuvimos también a Montenoso con Frank Iroga que también está por aquí la fábrica de toda la vida en Badajoz y los Santos de Maimona el CAS aunque es un municipio un poquito más de mayor tamaño en Villena proyectos interesantísimos que bueno que insisto presentamos la primera edición y en la segunda como eje en la segunda edición en 2016 como eje temático elegimos el concepto de territorio que nos volvía a introducir aún más si cabe en ese elemento territorial rural que ha de tener la cultura fue un encuentro en el que bueno abordamos diferentes temas pero quizá lo podemos resumir en tres ejes que eran las razones entre centro y periferia o ultraperiferias en algunos casos la reivindicación de la cultura tradicional también desde una óptica contemporánea actualizada y también el propio concepto de territorio mismamente como constructo cultural entonces bueno nos parecía que la reflexión de entornos nos resultaba interesantísima y nuevamente volvía a ponerse en la mesa la importancia de la cultura en estos entornos nuevamente volvimos a contar en el comité con personas que trabajan en este mundo una de ellas Fernando Garciador y también nos acompaña aquí hoy que estará moderando la última mesa de mañana y nuevamente pues bueno hubo si cabe más experiencias que en la primera edición incluso montamos una mesa específica que se llamaba cuando con las relaciones de centro y periferia pueblos en el centro donde presentamos festivales como el de música en segura o el festival de los cuentos de los silos en Canarias o la biblioteca que hay en Quintana Rara aquí en la provincia de Burgos en un pueblecito casi más pequeño que este que abre 365 días al año entonces me parece que el concepto de pueblos nos parecía que el concepto de pueblos en el centro reflejaba muy bien que estaba pasando en cualquier caso hablábamos siempre de propuestas que se salían de lo habitual proyectos propuestas innovadoras singulares por la propia especificidad que esos proyectos tienen al ligarse al territorio y propuestas sobre todo con un altísimo nivel de excelencia que había que visibilizar sobre todo cuando nos reunimos las grandes ciudades a hablar de gestión cultural la tercera edición del encuentro está en marcha volveremos a tener esta dimensión allí representada será el 28 y 29 de septiembre en Matadero Madrid y bueno os animamos a concurrir a la convocatoria de proyectos que está abierta hasta el 30 de junio esto en cuanto a digamos la genealogía los orígenes un poco de por qué venimos trabajando la cultura en el medio rural durante estos últimos meses año y medio o año y un poquito más si cabe pensamos que al final había que hacer crear un espacio específico como vamos a crear otros dentro del propio encuentro que ya tiene diferentes líneas de trabajo un espacio específico dedicado al medio rural y lo arrancamos aquí porque nos parecía el sitio ideal para hacerlo en cuanto a la configuración del programa que también le dimos muchas vueltas creíamos que era bueno había que insistir en la línea que veníamos ya explorando que era no olvidar ni prescindir de las aproximaciones tradicionales al patrimonio ligadas muchas veces al digo a la cultura ligadas muchas veces al patrimonio y su utilización como recurso turístico que al final lo que genera muchas veces es efectos externos que no revierten la población local más allá de los sectores de hostelería gastronomía etc la utilización también del medio ambiente o el mundo rural como mero escenario para un público urbano que busca sensaciones distintas que bueno esto también si se hace bien puede ser interesantísimo de hecho hay proyectos por ahí que lo están haciendo y queremos plantear otras cosas una de ellas era avanzar en las políticas de acceso y cuando hablamos de acceso hablamos de un acceso universal intensivo a medio y largo plazo que genera en las personas dinámicas vitales transformadoras que les cambia la vida que les mejora su calidad de vida que les permite tomar sus propias decisiones que les empodera como se dice hoy y que les permite incluso autoorganizarse con otras personas que están en la misma situación y aquí había proyectos que nos interesaba presentar hoy tipo las universidades populares que nos parecen un concepto del pasado pero que siguen funcionando muy bien en algunas comunidades autónomas o por ejemplo el plan de lectura de la Puebla Alfindén también en un municipio pequeño como un plan de lectura de acceso al mundo del libro pues puede generar dinámicas sociales interesantísimas también nos parece importantísimo en estas aproximaciones explorar las hibridaciones de la cultura tradicional y la cultura contemporánea el campo ha cambiado hay cambios antropológicos que aquí nos explicarán nuestros compañeros ahora por lo tanto los imaginarios y las identidades están cambiando elemento simbólico hay que explorar qué está ocurriendo ahí y saber generar nuevas subjetividades para poder insertarnos en las corrientes actuales de la sociedad contemporánea y eso es muy importante para comprender este mundo como decía antes Oscar entonces esos procesos de recuperación y en muchos casos hibridación y resignificación de los conocimientos y los saberes las culturas tradicionales nos parecería interesantísimo seguir analizándolo entonces aquí también habrá proyectos como Galicia y Masinaria o nuestros amigos portugueses Divina Oral Nodar también que tiene un proyecto sobre memoria oral o el programa periféricos también que explicará la diputada de Cultura de Córdoba el territorio también un cuarto elemento como elemento de innovación y desarrollo económico a partir de procesos de creatividad e innovación tendremos aquí al obrador Xisqueta que vienen del Pirineo el Eridano o la gente de Ceray que viene de la comunidad valenciana y después una dimensión clave también para mí casi es la más importante pero esto es un parecer personal que es el papel que tiene también la puntada director el papel que tiene la cultura para construir o reconstruir la red social el vínculo social y para reconstruir la vida en comunidad en definitiva y creo que esto es lo que ha hecho la cultura siempre y creo que es lo más importante porque es el sustrato donde todos nos movemos yo creo que además que este fortalecimiento de lo social de lo colectivo es decisivo para generar dinámicas demográficas positivas que es también el elemento transversal que también queríamos reflejar aquí es decir que la cultura tenga una función sociopolítica también clave y ligarlo con lo demográfico en comunidades pequeñas nos parecía clave creo que es una línea de investigación también que exploraremos aquí hemos llamado a la gente del CEDAR por ejemplo a la gente de la FEM a municipios que trabajan con herramientas culturales potentísimas y que están digamos manteniendo población entonces insisto la aproximación a lo demográfico al reto demográfico nos parecía un tema insisto que debía ser transversal para vincularnos a la sociedad de otra manera y también va a tener una mesa específica al final de la jornada una especie de corolario que no es la conclusión del encuentro porque habrá otras muchas pero un corolario muy bonito muy bonito para terminar terminar y bueno yo creo que hay que hablar de nuevas realidades de futuro de nuevas oportunidades pero también hay que hablar de contradicciones y fracasos creo que es importante hablar de los fracasos en las políticas culturales en el medio rural porque los fracasos no sirven para aprender y plantear las cosas de otra manera y bueno en principio por mi parte eso es todo yo creo que vamos a dar pie a la mesa de claves porque creo que entender el medio rural significa entender las claves o sus claves o como han cambiado esas claves sociológicas antropológicas económicas productivas la dimensión de género todo esto es fundamental para plantear la cultura de otra manera y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente mesa que justo nos ha llegado Luis Camarero que está un poquito rezagado por lo tanto ya estamos todos cumplimos con el horario previsto las cuatro y media nos levantamos y dejamos el lugar a los siguientes aplausos 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 Gracias por ver el video.